Ante la cantidad de críticas, de señalamientos que el gobierno del estado y el gobernador han tenido en relación con esta iniciativa presentada para otorgarle una pensión vitaliza el gobierno del estado ha manejado dos líneas de argumentación en relación con este tema la primera decir que a través de varios columnistas, de que yo soy el orquestador de toda esta campaña una situación que me parece, además de falsa me parece que es un distractor para tratar de desviar la creciente inconformidad que la iniciativa ha generado en los tabasqueños quienes siempre hemos sido aguerridos y no necesitamos que nadie nos encandille para expresarle al gobierno nuestra inconformidad, como en este caso o para exigir que nos escuchen